Música El Cade de Chalyzean Khaybar, Feliz Marque de Chalyzean, Este es el plato que le ha ayudado a nosotros. Con la gente, está sencillo, salam grito, la lista del plato y la gente, esta en la clase de Chalyzean, la gente es del plato y la gente es la gente, chau, ¿Qué es lo que está haciendo en Afganistán? ¿Qué es lo que está haciendo en Afganistán? ¿Qué es lo que está haciendo en Afganistán? El programa de Afganistán es un proyecto de personas que están en Afganistán. Nosotros queremos hacer un proyecto para ti, para que la información y la cultura y la cultura que está en Afganistán y les recomienda para ti. Esto significa que está en Afganistán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.